Seguimos en You, no te pierdas nada. Ese osito de peluche tan adorable que solo quieres darle amor y estrujarlo hasta que se le salga el relleno por los ojos. Y estás confundido acerca de si la emoción es amor o ira. De Vodafone You en Europa FM. Y ahora vamos con un colaborador que es como ese trozo de magdalena que se queda en el fondo de la leche y que acaba haciendo pastita incomestible. Un aplauso para Sergio Betos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ojo que… Real que me alegro de verte, tío. ¿Sí? Sí. Qué bien, yo también. Bueno, estoy un poco sobado todavía, pero también me alegro. Tengo sentimientos ya. Van avanzando los sentimientos a medida que me voy despertando. Sigo avanzando con… ¿El castillo? Sí, sí. Joder con el castillo. Tenía dudas ayer haciéndola. Esto ya está al final de la temporada, ¿vale? Por si me queréis despedir ya. Rollo esto. Va a ser castillo a tope hasta que lo compremos, ¿vale, Raúl? Ok. Sigo comprando castillo, pero estoy teniendo problemas. Porque no se está diferenciando lo gracioso de lo serio. Es decir… A la gente recordemos a… Que tú vas en serio. Claro. Que la gente cree que vas de cachondeo. Sí, por casualidad, algún juicer se perdió la última sección. Raro me parecería. Sería raro. Raro me parecería. Está intentando… Quiere un castillo, Bezos, y como es mucho dinero para comprarlo entre uno, lo quiere comprar entre varios. Entre 10 personas más 6 bungalows, que son 15.000 pavos. Es bungalow, ¿eh, chicos? Pensároslo. Entonces, el camino va a ser divertido, pero es serio. Entonces, la gente no está… No se está metiendo… No está poniendo en serio. Entonces, estoy en la fase 2 de Castillo, que primero era presentaros la idea, quedar como un poco loco, ¿vale? Y ahora, seguir. Por cierto, en la lista estáis los dos. Vale. Es decir… Entonces, lo que he hecho ya es tantear gente. Estoy pidiendo números de teléfono y voy… ¿Eh? Aleatorios. No, gente que pienso que tiene pasta. Gente que funciona. Y bueno, empezar… Que la semana pasada no me dio tiempo a decirle a Victoria. Es verdad. Entonces, la he escrito por WhatsApp. El otro día me sentía mal, porque me cortó Raúl la sección. Entonces, le he escrito a Victoria… Vicky, le dije el otro día… Una cosa, el otro día no me dio tiempo en la sección, tú estás ganando pasta, ¿eh? ¿Te interesa la habitación o un galón en el castillo? Y me contestó, no he ganado tanto como me gustaría, que como, claro, lo que te gustaría a Victoria. Que paguen los pantomima por mí. No quiero un galón, quiero castillo. Apúntaselo a Robert. Es que dijo Robert que tenía para pagarlo. Una cuenta de Robert. Sí, y entonces le digo, esto lo voy a leer en la sección del jueves, podemos aprovechar para insultarles. Vaya payasos, ¿eh? Victoria, a mí… Que la pica. Dijo, a mí Robert me cae bien, el otro está chupando del voto. Y le dije yo, ¿quién es el otro? Y me dijo, tiene la misma cara, diciéndote quiero que me cago. Y me responde a quién es el otro. El Roberto. No sabía que lo iba a sacar aquí. O no. Y como diciendo, o no tiene esa cara. Y le digo, ah, ya sé quién es, pero ese yo creo que solo puede decir, me cago porque no tiene sentimientos. Es un ser. Y ojo a Victoria, porque Victoria siempre te vuelve y me dice, como tú, tenéis la misma gracia. Ninguna. O sea, al final, si conversas con Victoria, siempre te pone en tu sitio. No puedes ganar a Victoria. Está educada en el mar, ¿sabes? No intentéis jugar a su rollo, ¿sabes? Y he seguido preguntando, Valeria Ross. Ostras. A Valeria. Ella está zapeando, ella tiene dinerín, ¿eh? Tiene que tener pasta, sí, sí. Tiene que tener pasta. Entonces le he contado todo el rollo. Observarás que el castillo son 9 millones, pero pagamos entre 10. ¿Qué onda? Y me dice, pero eres tonto. A ver. Es que no se está diferenciando. Joder. No se está diferenciando. Es que esto te está sirviendo como aprendizaje. Pero no voy a parar, ¿eh? No vas a parar. Esto es ya. Ya no puedo quedar como a medias. Me la he imaginado tal cual. Ojalá cara a cara. Sí, sí. Mirándote seria. Yo no leí lo congelo. No vas a cervezas. Eres tonto. Eres tonto, sí, sí. Y entonces le digo, no. Le he respondido que no soy tonto. Estoy intentando comprar un castillo de verdad. Las telifas son 290.000 euros. Un galo a las afueras 15.000. Y me pone, vale. Maya, por ejemplo, se ha pillado un galo. Le intento, le intento. Le empiezo a tirar ya de artimanos. Fue en comercial, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso hay comercio ahí. Bodegas y casado han pillado una vita. ¿Sabes cómo? Piénsatelo y te meto en la lista si quieres. Me pone, ok, lo miro. No me ha vuelto a decir nada. No se me está tomando en serio. ¿Sabes qué te falta, tío? Es que necesito. Pillarte un outfit rollo Tecnocasa. Como una americana del Zara en Talladita. Por banda verde. Sí, un poco real estate. Sí. Como vestirme de trabajo, ¿no? Sí. Y un gemelo. Y un poco de gomina, tío. Y una corbata como desgastada. Sí, así como el pelo con un fijador. Pero como para atrás. Sí. Para atrás o si quieres revuelto y tal. Como un poco de revuelto. Un poco de punta. Ya gente inmobiliaria, ¿no? O sea, que no solo tus palabras, sino tu apariencia. A ver, esto era por WhatsApp. Voy a comerme el mundo. Pero ya de foto te lo pones. Ah, de foto de empresario. Y camisa como moradita. Ah, sí. Y camisa moradita. Moradita, sí. Sí, ¿no? Bueno, después del 4 de mayo, para que no se tampoco haya prejuicios electorales. Y le he escrito… Ah, me dice Valeria. Digo, piensa que estamos comprando un castillo, ¿eh, Valeria? Y me dice, es que estoy ahorrando para una casa en Bilbao. Y bueno, ya, te dejo que lo pienses, ¿vale? Todavía hay muchas plazas. Pues nada, ahí se ha quedado la conversación. Le he escrito a Darío MH también. He conseguido… Darío no me ha contestado directamente. Ni te ha contestado. Te he ganado. No me ha contestado. Le he visto en línea, ¿eh? Y no ha contestado. A ver, Darío, es que ya se comunica por algo más nuevo que WhatsApp. Claro. Que no conocemos. Es que probablemente tenga algo más. Una aplicación que salió antes de ayer. Sí, sí, algo de la pupila. Y que es el futuro. Tienes que quedar con él en realidad virtual. Sí, claro. En un chat de VR. Sí, ya no está por la tierra, ¿no? Ya no está en el mundo. Está en el mundo virtual. Te vas a un chat de VR con las gafas. Claro. Y ahí lo encuentras en… Ahí le pilla fácil. Y luego he preguntado a Eva Soriano. O sea, estáis viendo que no estoy teniendo suerte. Es decir, no se está dando bien. Entonces le he contado todo el rollo. Hay dos plazas. Habita guapa. Ya voy metiendo palabras. Habita guapa. Habita guapa. El rollo empezaré a preguntarle ya por familiares y tal. Pero bueno. Hablarle a cada uno su idioma un poco. Claro. Tengo que adaptarme. Por 200… El bungalow a las afueras por 15.000 euros. Y me dice, uf, uf. ¿Quién está metido en el ajo? Yo ahí leo cierta ironía. Entonces le digo, pues ya están apuntados también. Y le digo, piénsatelo, pero el castillo está bastante guapo. Vuelvo a decirlo de bastante guapo. Dos meses al año se hace isla. La isla se hace península. Eso es increíble. No está bajo ciencias. Eso es el gato. De que dos meses al año puede salir al mando. Pero que serían como las dos grandes fiestas que se llaman el castillo. Claro. Las fiestas… La fiesta península. La península y la insular. La noche península. Me dice, a ver, ahora mismo, siendo honesta, tengo para bungalow. No voy a engañarte. Y digo, te apunto en bungalow. Bien, bien. Por ahora solo Maya está en bungalow. Yo ya me pongo serio. Y aquí consigo un poco mi objetivo. Porque ella me dice, espera, ¿pero esto va en serio? Y le digo, claro. Y dice, pero qué puta paranoia es esta. Un castillo. Pero qué cojones. Os vais a comprar un castillo. Pero que somos subnormales. Y entonces cuando me dice… A Eva dile que se va a hacer un open mic. Que me castillo. Que vamos a meter el gorjo dentro. Que va a haber comedia, Eva. Que va a haber comedia. Y me dice, pero qué pasa, que somos… El bufón. El bufón comediclub. ¿Qué pasa, que somos subnormales? Y le he respondido, también es isla. Y me dice, apúntame. ¡Tenemos bungalow! ¡Tenemos una persona más para el castillo! Lo que pasa es que va a querer bungalow también. Pero tenemos, no bungalow. Voy a montar un campamento de chabolas en esa isla. Guapísimo. Que tienes que apuntar a la gente que tenga más dinero. Has tirado por lo bajo. Claro. Sí. Te has tirado un poco por… Te has tirado por el mundo cómico. Y yo creo que estás pecando de… Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que, claro, aquí si me podéis ayudar, ya pido ayuda al user de Patrimonio Alto. No conozco más que cómicos. Entonces, escribirme, escribirme, gente que tenga pasta que conozcáis y yo les embauco. Entonces, si vosotros también conocéis gente que tenga… Yo es que no conozco solo gente con… Solo de comedia. Solo conozco gente de comedia que tenga dinero. Porque mi otro entorno es móstoles. Evidentemente, a lo mejor no zapo un castillo de arena, pero un poco más. Ya he terminado. Está para saltar. Es que no me ha dado tiempo a terminar. Hay cosas guapísimas, pero ya está. Lo dejo. He aprendido a parar. También es importante. Queda aquí esto. Me da con mucha tensión. Es un buen cliffhanger. Hay más conversaciones y cada vez gente con más pasta. Hostia. Pero no me ha dado tiempo a traerlas todas. Me está gustando. A mí también. Sí, lo que me siento es un poco sucio vendiendo esto como… Hay gente con pasta, ¿sabes? ¿Te imaginas que ya se vuelve como que lo tienes que comprar? Porque ya varios están muy convencidos… Es que esto ha sido así desde el principio. Esa gente no hay vuelta atrás. Es decir, avisa también a los de Idealista. Lo voy a comprar. Pues manténlos informados. Muchas gracias. Seguimos en You. Gracias.